Buenos días, buenos días a todos, saludos a todos los que se conectan y quienes se conectarán después. Bendiciones que el Señor, que está siempre atento y que siempre responde, les bendiga, los guarda y los proteja. Y que cada una de las promesas que se están cumpliendo y se han cumplido, también se cumplan sobre nuestras vidas. Un abrazo para todos, bienvenidos. Bien, vamos a hablar. Se acercó un tiempo para recordar el nacimiento de nuestro Señor y Salvador, de aquel que creció, que no se quedó en pañales, sino que aprendió a caminar, aprendió también del conocimiento humano y creció en todo y se ganaba al favor, no solamente de Dios, sino también de los demás. Entonces, oremos, oremos a ese Jesús que creció y se hizo adulto y que gracias a ese proceso de crecimiento, hoy usted y yo podemos recurrir a él. Bien, Padre, oramos en nombre de Jesucristo, Señor, y te damos gracias por ese tiempo. Te pedimos de corazón que guardes y bendigas nuestras vidas. Te pedimos por aquellos que están enfermos, Señor, porque Tú eres el único que puede sanarles. Tú eres el único que puede darles tranquilidad y paz en sus corazones. Tú eres el único que puede restablecer su salud al cien por ciento, Señor. Tú eres el único que hace posible que, así como se cumplió la promesa del Hijo tuyo nacido en una población que nadie considera que de allí saliese algo bueno, Señor. Tú eres el único que puede hacer posible que esas promesas cumplidas también se cumplan en nuestras vidas y en la vida de aquellos que están enfermos ahora. Señor de corazón, te pedimos por aquellas personas y sobre todo por Ángela, Señor, esa chiquitina, Señor que está enfermita. Te pido corazón, Señor, por la salud de todos y cada uno. Aquellos que presentan estados o episodios gripales, aquellos que tienen afecciones en sus pulmones, aquellos que tienen afecciones en su laringe, en su faringe, aquellos que están presentando, Señor, dolores musculares, dolores de huesos que han sido diagnosticados con virosis o algo en particular, o aquellos que han sido diagnosticados con enfermedades catastróficas, Señor. Por favor, oramos, Dios, por ellos, por la salud de todos y cada uno, nuestros familiares, por nosotros mismos, Señor, por nuestros amigos, incluso si algún enemigo que desconocemos tener, Señor, presenta algún estado de enfermedad, Señor, te pedimos que los sanes para que tu gloria recaiga sobre ellos, para que tu gloria, Señor, sea abrazándolos, Señor, y sea otorgándoles la salud, Señor, para que no solamente te conozcan, sino para que tengan una relación personal y directa contigo, Dios. Oramos a ti, Dios, en el nombre de Jesús, le cumple un acuerdo, sabiendo que así como la promesa de tu Salvador, de nuestro Salvador, de tu Hijo Unigénito, se cumplió, también, Señor, se cumpla en nuestra vida el hecho de que por su sangre de nosotros somos sanados, por sus heridas, la sangre preciosa derramada por Cristo Jesús nos da sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Sana nuestras articulaciones, sana nuestros los nervios, Señor, que se conducen por todo nuestro cuerpo, Señor, que están unidos, Señor, a la comunidad de la tierra, Señor, y que nos hacen posible, Señor, articular o sentir o percibir, Señor, todo el exterior, Señor, no sean sanados, Señor, Dios, por favor, en el nombre de Jesús. De corazón te pedimos, Dios, sana nuestras heridas, sana también las las dolencias del alma, Señor, sana aquello que nos está afectando, aquello que nuestras decisiones, aquello que nuestras emociones, aquello que nuestros pensamientos, Señor, nos está afectando, nos está de dolor, Señor, profundo. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús y te pido, Señor, nuevamente, que como de la misma forma como se cumplió y se ha cumplido tu promesa de nuestro Salvador, de haber nacido, Señor, en un pesebre, en Belén, Señor, que también se cumpla, Señor, la profecía, Señor, que ya se cumplió también, de que sobre él no se, o que a él no le partiría ningún hueso, de que ningún su hueso sería quebrado, Señor. En Jesús se cumplió esa promesa, Señor, ya siendo adulto. Pues bien, esa promesa también está dada para que la sangre de Cristo Jesús, que fue derramada en la cruz, también nos sane, nos limpie, nos fortalezca, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, sana, trae sanidad, Señor, trae fortaleza, trae, Señor, vitalidad, Señor, y trae salud, en el nombre de Jesús. Hay algunas personas, Señor, Tú conoces sus nombres, sabes la cercanía que tenemos con ellas, Señor, que tienen enfermedad de rodillas, enfermedades de articulaciones, enfermedades, Señor, desgastes de sus articulaciones, enfermedades, Señor, o dolores, Señor, que presentan por sus articulaciones, Señor, que sus piernas, Señor, están temblorosas, Dios, que tienen problemas en sus glándulas, Señor, y en especial la glándula tiroides, Señor, por favor, te pedimos de corazón que los sanes. Aquellos que tienen problemas de azúcar, de diabetes, Señor, por favor, sánalos, levántalos, nivela sus niveles, de azúcar, Señor, en su sangre, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. De corazón te pedimos, Señor, sana al que está enfermo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Y nos preparamos también para el lapdón, digo, papá, porque Tú eres el único que nos escucha. Definitivamente Tú eres el único que nos escucha, Señor. Oramos, pues, también ahora por el cierre del año. Se aproxima el cierre del año. Señor, bendice ese tiempo de cierre, Señor, ese tiempo en el cual no solamente las expectativas para darnos abrazos, darnos regalos, festejar el nacimiento del Cristo, recordar ese tiempo que pasó María y que pasó José mientras iban a hacer ese censo, Señor, y que se cumplió el tiempo para que Tú, Jesús, llegases a este mundo y te hicieses carne y hueso como nosotros, Señor. también hoy nos permite saber que se cierra un capítulo porque se cerró la profecía del Cristo que vendría y se cerró la profecía del Cristo que moriría en favor de los suyos. Pues aquí estamos, Señor, pidiéndote que nos ayudes a cerrar, Señor, con broche de oro, Señor, este año, 20, 23, Señor, donde nos decidimos volver al templo otra vez. Oramos, Dios, entonces, en nombre de Tuyo, Jesucristo, de común acuerdo, Señor, por los resultados del cierre, Señor, de Ti dependemos, Señor, económicamente dependemos de Ti, de nuestras fuerzas para cerrar, para hacer las actividades administrativas, para hacer las actividades en casa, Señor, de Ti dependemos. Oramos, pedidos en nombre de Jesús para que los cumplimientos de presupuestos en las empresas en donde están Tus hijos, Señor, sean cumplidos, Dios, por favor, en nombre de Jesús. Tú eres el que prepara las carretas a rebosar para el siguiente año. Ayúdanos, pues, Dios del cielo a saber que esa promesa se cumple también en nosotros en el nombre de Jesús de común acuerdo. Oramos, bien, bien eres Tu, Señor, bien eres Tú y bueno eres Tú, Señor, en hacernos el bien porque Tú nos bendices, Señor. Bien es el proceso de Tu obra en nosotros, Señor, hacer el bien y no hacer el mal, Señor. Nos esforcemos, dice Tu Palabra, por siempre hacerlo bueno, Señor. Aquí estamos. Dios permite entonces ser aquellos cumplidores de esas metas de nuestro presupuesto, Señor, en el nombre de Jesús de corazón. Oramos, Señor. Amén. Bueno, ¿y qué más podríamos pedir? Bueno, por viajes. Padre, hay gente que va a viajar, Señor. Tú conoces el medio de transporte, conoces cada una de las cosas que va a usar tus hijos, Señor, o que van a usar o que vamos a usar tus hijos para movilizar o movilizarnos de algún lado al otro, Señor. Que el entrar a una ciudad o el salir de una ciudad sea de bendición, Señor. Que el propósito de ese viaje sea cumplido, que el propósito de ese viaje sea de bendición para los que entran o para los que salen, Señor. Para los que reciben o para los que despiden, Dios. Que esa bendición, Señor, se recaiga sobre ellos y Tu Palabra, Señor, sea cumpliéndose en esos procesos, Dios. Bendícenos, guárdanos, proveenos. Sorpréndenos, Dios, en los viajes, Señor. Sorpréndenos en el lugar donde se va a residir de manera temporal. Sorpréndenos en las visitas o en los paseos que se realicen, Señor, en el nombre de Jesús. Y si hay visitas que realizar y se van a realizar algunos procesos de cierre, de actividades o se van a realizar algunas actividades de organización, Señor. Bendice esto, Dios, de los que están distantes, Señor. Que salieron para buscar un nuevo horizonte, un nuevo proceso. Guiados por Tu oración. Guiados en oración por Tu Palabra, Dios. Bendíceos, Señor, en el nombre de Jesús. De corazón te pido bendice a aquel que viaja, Señor. Bendice estas festividades, Señor. Guarda y proteja a los chiquitines, Señor. No permitas que vayan a haber quemados con pólvora, Señor. Escuché que había ya cincuenta y tantos niños, Señor, en el país que están quemados por pólvora, Señor. Guárdalos, Señor. Guárdalos, adultos. Haz que nosotros como adultos entremos en razón y en sentido común frente al uso de la pólvora, Señor. En el nombre de Jesús de corazón, oramos, Dios. La pólvora nos alegra, la pólvora nos da hueco, nos da momentos de expectación, Señor, y de sorpresa, Señor. Pero que no vaya a ser una sorpresa, una expectación frente a una enfermedad o frente a una calamidad. En el nombre de Jesús de corazón, te lo pedimos, Dios. Lloramos por la seguridad, Señor. La seguridad de los bienes, Señor. Cuando se viaja y las casas quedan solas, cuando se cierran las empresas y quedan solas, o cuando se cierran las empresas y quedan atentas, Señor, para el volver a reabrirse, Señor. Permite que las personas, Señor, que asaltan, que atracan, que roban, Señor, estén siempre temerosas y no vayan a hacer nada en contra de los tuyos ni en contra de los bienes de los tuyos. En el nombre de Jesús de corazón, oramos, Señor. Bendícenos, Señor, y coloco un cerco, ángeles, coloco ese ejército alrededor de lo nuestro, coloco ese ejército alrededor de nosotros mismos para que nos proteja, Señor, en el nombre de Jesús de corazón, oramos, Señor. Amén. Padre, lloro por la congregación, porque nos congreguemos en estas fiestas de Navidad, Señor, en estas fiestas de despedida, Año Viejo y Año Nuevo, en bienvenida, Señor, que nos congregamos y no dejemos de congregarnos, sino también tampoco dejemos de orar, que seamos de esa iglesia, que seamos de esos hijos tuyos, Dios, que nos congregamos de manera continua, Dios, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, la congregación, bendice la palabra que se entrega, bendice el mensaje que se recibe, Señor, bendice la acción, Señor, el propósito de estacionar, Dios, en el nombre de Jesús de corazón, oros, Señor. Padre, y quiero hacer esta oración corta y sencilla y simple, Señor, dando a ti las gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido hacer, por todo lo que nos has permitido soñar, cumplir, ver cumplido, por todos y con los milagros y obras extrañales que hiciste y que nos permitiste ser partícipes y nos hiciste ser protagonistas, bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús y gracias por todo, Señor, absolutamente todo, a tu palabra que se cumplió en nosotros, Señor, y que está por cumplirse, Señor. Lloramos por el gobierno nacional, bendícenos, Señor, que haya asesores, que haya parlamentarios, senadores, representantes a la Cámara, Señor, alcaldes, gobernadores y presidentes, Señor, que siempre sean asesorados como lo estuvo José, como asesor del faraón, como lo estuvo David, como asesor del tanto rey, que, Señor, en el nombre de Jesús, bendícenos, amado rey, que los asesores no sean como los asesores de Perrobaoán, el hijo de Salomón, que llevaron al reino a la de Bacle, Dios, en el nombre de Jesús de corazón, te pido, Dios, pon asesores con corazón temeroso, con el sabor de ti, en el nombre de Jesús, Señor, y que nuestros mandatarios, Señor, te conozcan, te sigan y te sirvan en el nombre de Jesús. Padre, una bendición especial para nosotros como iglesia, para todos los que se han reunido y se están reuniendo alrededor de hablando con papá, Señor, bendícenos, Señor, guárdanos y protege a nosotros, Señor, y sorpréndenos, Dios, dando una sorpresa extraordinaria, Señor, en el nombre de Jesús, damos regalos extraordinarios, ese regalo tan extraordinario que nos da Jesús, cada momento en el cual elevamos nuestra oración y la colocamos en nombre suyo para que tú la escuches y tú nos la cumplas, Señor, sorpréndenos, Dios, que la guía de tu Santo Espíritu sea con nosotros, que seamos sabios y entendidos, que nos abra los ojos y los oídos a nivel espiritual para comprender a qué gloria de esa riqueza tú nos has llamado, Señor, y permite que crezcamos como iglesia en el número, permite que cada vez sean más, Señor, los que lleguen a la iglesia, Señor, y que seamos aquellos hijos tuyos que no hablamos lo que es políticamente correcto, sino que confesamos tu palabra, que enseñamos tu palabra y que cumplimos tu palabra conforme es en el nombre de Jesús de corazón nos damos, Señor, Amén. Bendiciones para todos, Dios los bendiga, feliz Navidad, que el Señor cobije y arrope sus corazones con amor y con paz y con sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Chao. Dios los bendiga. Amén.